Música Bienvenidos a una clase más Hoy vamos a trabajar la clasificación de los insectos Los insectos que poseen alas Sin más, comenzamos Pues bien, vamos a dar inicio al análisis de los insectos que poseen alas Vamos a tener primeramente que los insectos que tienen alas Llamados también perigotas, se dividen en dos Los exopterigotas o los llamados también metamorfosis simple Y también los endopterigotas que tienen una metamorfosis completa Vamos a analizar primeramente estos insectos que tienen una metamorfosis simple Y vamos a iniciar con la orden blataria La orden blataria tiene a los insectos como las cucarachas Veamos algunas características que estos poseen para poderlos definir en esta orden Primeramente tienen el cuerpo achatado Estos insectos normalmente el cuerpo lo tienen más o menos planos Y los tamaños pueden variar desde muy pequeños hasta un poco más grandes Hasta alcanzar unos 15 centímetros de longitud También van a tener antenas largas Las antenas largas en algunos casos van a ser mucho más largos que el cuerpo del insecto Y normalmente están dispuestos en tipo filiforme También vamos a observar que en el abdomen termina con dos apéndices Quiere decir que en el apéndice abdominal tienen cercos Además también vamos a encontrar que las cucarachas en este caso de la orden blataria Tienen dos pares de alas Tienen dos pares de alas con una modificación de tipo tecmina En el primer par de alas Pero también vamos a encontrar la membranosa oculta También vamos a tener que ellos tienen un aparato de tipo masticador Por el hábito alimenticio que estos poseen Algunos datos importantes que hay que resaltar en esta orden Es de que estos los vamos a encontrar en zonas húmedas En lugares húmedos y normalmente oscuros Vamos a encontrarlo en cimientos, en drenajes, en pozos ciegos, en cañerías Y también que no le da dolor de cabeza en los hogares Cuando se trata de cucarachas, por ejemplo, que pertenecen a la orden blataria Estos se alimentan de material en descomposición Pueden ser papel, puede ser tela, puede ser dulce O puede ser otro material, incluso los alimentos Donde le ha dado mucho dolor de cabeza a las amas de casa en la cocina También las especies adultas pueden vivir de dos meses sin alimento Algunos datos curiosos entonces Es de que pueden vivir hasta dos, de dos a tres meses sin alimento Y un mes sin tomar agua También los huevos Los huevos de esta orden los vamos a encontrar en ootecas Pues la ooteca no es más que la formación o la envoltura Donde vienen dispuestos los huevos de las platarias Pues bien, siguiendo con la clasificación Siempre manteniéndonos en la exopterigota Los insectos que tienen metamorfosis simple Vamos a encontrar la orden fásmida La orden fásmida es una orden que está relacionada con la anterior Que es la plataria Anteriormente se clasificaban en una misma orden Pero esta se ha dividido y ha quedado de esta manera Pues básicamente la característica es de que nosotros vamos a encontrar cuerpos alargados y cilíndricos Vamos a encontrar cuerpos alargados y cilíndricos También podemos mencionar de que en esta orden vamos a encontrar el famoso insecto hoja y el insecto palo También otra característica es de que el protórax es corto El protórax de estos insectos es relativamente corto Sin embargo, el mesotórax y el metatórax son alargados Entonces la primera sección del tórax es corto Y las restantes 2 y 3 son alargadas También en este caso vamos a encontrar que las especies A veces pueden poseer alas y a veces no Las que poseen pues tienen básicamente una modificación de tipo tecmina Y las que no poseen alas pues estas están estrechamente relacionadas De que también no poseen ocelos O sea, no poseen ojos simples Los huevos de estos insectos Al momento de ovopositar Pueden tener varias formas Pueden ser ovales, pueden ser tubulares Pueden ser en sacos, pueden ser en cilindros Entonces va a variar el tipo de formación que van a tener los huevos También algunos pueden dejar los huevos aislados O también otros los depositan directamente en la vegetación Pero también otros pueden enterrar esos huevos Que de alguna manera se pueden camuflajear Con algunas semillas del lugar donde ellos se van desarrollando También algunas especies presentan partenogénesis Entonces ya en el caso de partenogénesis Nosotros ya estamos sabidos del concepto de este término Algunas de las características de estos insectos Son que son muy buenos para estrategias de camuflaje En algún momento ustedes han podido observar De que es muy difícil apreciar este tipo de insectos En su entorno Pues se camuflajean muy bien con la planta hospedera También estos en el caso del insecto palo Pues estos se camuflajean muy bien Con ramas de árboles secos Con palos, con cortezas secas Y en el caso del insecto hoja Pues se camuflajean con las hojas de los árboles Su hábito alimenticio es fitófago Quiere decir de que se alimenta de plantas Se encuentran en vegetales Algunos se alimentan de una sola clase de vegetales O sea que tienen especies muy particulares para poder alimentarse Y otros también tienen un hábito alimenticio nocturno Y se mueven muy lentos Siguiendo con la clasificación de insectos de metanfosis simple Encontramos la orde mantodea A la que pertenece las mantis religiosa Algunas características especiales Es de que tienen las patas anteriores Justamente las patas anteriores Tienen las patas anteriores muy duras O sea muy robustas Y aptas para agarrar Y detener a la víctima Son de tipo rapaz Tienen un aparato bucal tipo masticador También son fitófagos Y también poseen una característica De que ellos se pueden camuflajear con su entorno Veamos una orden más La orden odonata Algunas características que podemos describir en esta orden Es de que estas tienen cuatro alas alargadas De tipo membranosa Casi del mismo tamaño Y con venación en forma de red Esta venación es muy visible En el caso de la orden odonata También tienen un aparato bucal masticador Que se alimentan de algunos insectos Para poder alimentarse También tienen una metamorfosis de tipo hemimetávolo Quiere decir de que en la fase ninfa de los insectos Estos se desarrollan en el agua Por lo que nosotros le denominamos Nachades Entonces esta metamorfosis es propia también de las odonatas También poseen antenas de tipo cetáceas Las antenas de tipo cetáceas Como ustedes se recuerdan Son básicamente la base muy ensanchada Y la parte final de la antena Pues se reduce drásticamente También posee ojos compuestos grandes Que tienen miles y miles de homatidios Que funcionan individualmente Para poder dar una perspectiva Del ambiente y del entorno Donde se desarrollan También otra característica principal Es de que en el caso del abdomen Es alargado y muy delgado En algunos casos Entonces estas son características particulares De la orden odonata Algunos aspectos que podemos mencionar En esta orden Decíamos que ellos En su etapa de ninfa Pasan en el agua Por lo que nosotros le llamamos náyades Y estos náyades son depredadores Muy especializados Que ellos depredan organismos acuáticos Por ejemplo Ellos depredan náyades de efímeras Que es otra orden Que también desarrolla Sus ninfas en el agua También larvas de mosquitos De la orden diptera En el caso de los náyades De los odonatos O sea De la orden odonata También son una fuente Importante de alimento Para los peces Pues entonces Estos cumplen Una función importante Dentro de la cadena alimenticia Que se desarrolla En el agua Los adultos Son depredadores aéreos ¿Sí? Son muy buenos depredadores aéreos Y se mueven A una velocidad muy rápida En el aire Y estos se alimentan De mosquitos De jegenes De palomillas De tábanos También de efímeras adultas Y de otras libélulas ¿Ya? Pero también pueden ser De algunos otros insectos voladores Que están dentro de su Capacidad de poder Atrapar y alimentarse De ella También tomando en cuenta De que los miembros De la orden odonata Son depredadores En todos los estados De desarrollo ¿Sí? O sea Durante toda su fase De náyade Y su fase adulta Estos son depredadores Por naturaleza Entonces Podrían considerarse Este Esta orden De tipo penético Por alimentarse De otros insectos Que son problema Para el hombre En el caso De las dipteras Los adultos Deben Colectarse Este Ya se habla De la colección Y de la preservación En redes entomológicas ¿Sí? Y pueden montarse En alfileres Y los alfileres Tendrían que ir En el dorso Del tórax ¿Sí? En la parte dorsal Del tórax Y también Alguna recomendación Es de que Las alas Se puedan separar Para una mejor Presentación Siempre En insectos De metamorfosis Simple Encontramos La orden Hortoptera A la que pertenece Los saltamontes Los grillos Los grillotopos Las esperanzas Estas Poseen Dos pares De alas ¿Sí? Tienen dos pares De alas Dispuestas En En tegminas El primer par De alas Y el segundo De tipo Membranosa En algunos casos Hay especies Que no poseen Alas Pero también En su estado De ninfa Estas Están Pocamente Desarrolladas O nulamente Desarrolladas Dependiendo La fase De ninfa En que Esté presente El espécimen Que uno pueda Estar observando También Las alas delanteras Son generalmente Largas Angostas Y multivenadas Pues las venas Se pueden apreciar Muy bien Al momento De apreciar Las alas Decíamos De que son De tipo Tegminas ¿Sí? Las alas Traseras Son anchas Y multivenadas Y de tipo Membranosa O sea El primer par De alas Es una modificación De tipo Tegminas Y el segundo Es membranosa También Esta tiene Una metamorfosis Gradual De tipo Paurometábolo Pues las ninfas Se alimentan Tienen la misma forma Y se alimentan En el mismo lugar Que los adultos El aparato Es de tipo Masticador Pues Estas Se alimentan De las hojas De las plantas Las antenas Son largas Y conspicuas Las antenas Normalmente Son muy largas Y conspicuas Se refiere A que Las antenas Son muy Visibles O son muy Notorias ¿Sí? Los ortópteros Son terrestres De los cuales La mayoría Se encuentra En los árboles ¿Ya? Y estos En el caso De las langostas Pues esto Es un dolor De cabeza En el caso De la agricultura La mayoría De estas especies Son fitofagas Que se alimentan De las plantas Veamos entonces La orden Hemíptera Siempre Insectos Que poseen Metamorfosis Simple Y entonces Vamos a encontrar Vamos a encontrar Las chinches Verdaderas Pero también Aquí vamos a catalogar Las Este Las cigarras Por ejemplo Entonces Una característica Muy especial En estas En esta Orden Es de que Su tórax Va a tener O va a estar Dispuesto En forma triangular O más o menos Triangular Si Entonces Esta es una Característica Primordial Para poder Definir La orden Hemíptera Tenemos Algunas características De que Las alas Anteriores El primer par De alas Son de tipo Hemielitros Que quiere decir De que La base Del ala Es de tipo Coriacea Y La siguiente parte La otra mitad Es de tipo Membranosa Y en la mayoría De las De las especies Esto está presente ¿Verdad? También Las alas Traseras Son membranosas Y Las Las delanteras O sea que Solo las delanteras Tienen Esta modificación De tipo Hemielitros También El aparato Bucal Es de tipo Picador Chupador Va a depender De la especie Pero El hábito Básicamente Es para Picar Y poder Absorber Sabia De los Árboles Ya También Tienen Una metamorfosis Gradual De tipo Pauro Metábulo Ya decíamos De que Se alimentan Y viven En el mismo lugar Que los Adultos Pues el tamaño Es muy variado Puede variar Desde 1 Hasta 100 Milímetros De Tamaño Aspectos Que hay que destacar De esta Orden Es de que Estas Son Terrestres Existen Muchas especies Acuáticas Por supuesto Que si Y que Han desarrollado Algunas modificaciones También De patas Por ejemplo Que si Ustedes la encuentran En agua Esta va a tener Una modificación De tipo Nadadora Si También Muchas de las Formas terrestres Son fitófagas O sea Se alimentan De las plantas Pero Principalmente De la Sabia De las plantas Y por eso Es de que Tienen Un aparato Picador Chupador Que es una Modificación Para poder Absorber Estas sabias Y alimentarse De ellas Y por ello Estas se convierten En plagas Importantes En cultivos Principalmente En cultivos Agrícolas Ya En cultivos Agrícolas Y en cultivos Frutales Puesto que Estas se alimentan De la Sabia Y la Sabia Al momento De poder Extraerse Del árbol Pues esto Lo debilita Porque ya No corre El alimento Necesario Para la Planta También En algunas Otras especies Como Las chinches Asesinas O las chinches Apestosas Son Depredadoras Y son muy útiles Como agentes De control Natural En el manejo De plagas Pues no todo Es malo En el caso De la Orden Emítera Puesto que Algunas De estas Especies A la que Pertenece La Orden Emítera Pueden servir Para el Manejo Natural Perdón El control Natural De plagas Si Ya que Algunas De estas Especies Se alimentan De otras O por lo menos Lo que se ha Observado Es de que Cuando O vipocitan O vipocitan En larvas De otros Insectos Que se alimentan Por dentro Y terminan Matando Larvas De otros Insectos Que podrían Ser perjudiciales Tanto Para el Área Agrícola Como para El área Forestal Un ejemplo Muy claro Es de que Se tiene Noción De que En el caso De la Mosca Sierra Se tiene Una Una especie De Emítera Que O vipocita En la Larva De esta Y Lo va Lo va Acabando Por dentro Y lo va Matando Entonces Esto es un Método De control Natural Para poder Manejar Las plagas Entonces Podemos Aprovechar Estas especies Que nos dan Beneficios Para poder Contrarrestar El ataque De cualquier Organismo Plaga Que nosotros Encontremos Por supuesto Que estas No pueden Funcionar En todos Pero hay Especies Particulares Que se pueden Utilizar Y que pueden Ser atacadas Por estas Especies Benéficas Para la Humanidad Pues bien Vamos a ver La segunda Parte O la otra Clasificación De los insectos Que poseen Alas Y vamos a Encontrar Los insectos De tipo Endopterigota Los conocidos También Insectos Con metamorfosis Completa Y vamos A encontrar Una primera Orden Por supuesto Que el desarrollo De estas Órdenes Si ustedes Se acordarán Teníamos Treinta y dos Órdenes Sin embargo Acá se está Trabajando Los más importantes Y los más Conocidos En nuestra Zona Por ende Muchos de los De las órdenes Que nosotros Habíamos visto Anteriormente Solo lo vamos A dejar A nivel De enlistado Ya que Su desarrollo Lo vamos A trabajar Básicamente O el desarrollo De esta clasificación Lo vamos A trabajar Básicamente Con órdenes Que nosotros Tenemos En la zona Entonces Veamos La orden Neuróptera La orden Neuróptera Tiene Su característica Principal Es de que Tiene Alas Membranosas Con una venación En forma de red Y Muy visible Por supuesto Este es un Claro ejemplo De una Mosca Dobson Una mosca Dobson Tiene Alas Muy Prominentes O sea Muy vistosas Y tiene La nervadura O la venación Tiene Tiene La forma De una red Entonces Esto es Es muy visible Y Nosotros podemos Catalogarlo Fácilmente Bajo La orden De Neuróptera También Las alas Se extienden De forma De De Techo De dos Aguas Sobre el abdomen Cuando el insecto Está en reposo Entonces Esta genera Como dos Dos Parteaguas Digámoslo así Al momento De que Estén posando Ya Con las caras Opuestas Básicamente También Vamos a encontrar Que los adultos Tienen un aparato Bucal De tipo Masticador Y las larvas Tienen un tipo De aparato Bucal Tipo Mordedor Chupador Ya Entonces En el caso De las larvas Nosotros Las vamos a encontrar Muy fácilmente En los ríos Si Estos En el caso De las larvas Las vamos a encontrar En los ríos En nuestro medio Pues es conocido Como el famoso Mecapal ¿Verdad? Que lo vamos a encontrar Por debajo De las piedras De los ríos Y está En su estado Larvario Tiene una metamorfosis Completa Por supuesto Ya decíamos Que la metamorfosis Completa Pasa por la fase De huevo Larva Pupa Y Hasta llegar A adulto También Vamos a encontrar De que los ojos Compuestos Están bien Desarrollados ¿Sí? Pueden existir Tres ocelos Claro que en algunas especies Pueden existir Tres ocelos Pero también Algunas especies No presentan Estos ocelos O ojos Simples También Tiene una antena Por lo general Muy larga Y conspicua De tipo Filiforme O sea Esta antena Es muy larga Y está Y es muy visible Y está dispuesta De tipo Filiforme Para este caso Para algunas otras especies Pues puede variar El tipo de antena Que presenta Algunos datos Curiosos Para esta Orden Es de que Las larvas Son acuáticas Son acuáticas Y depredadoras Claro que sí Ya lo decíamos De que nosotros Podemos encontrar En riachuelos O a la orilla De ríos ¿Sí? Pero los insectos Son terrestres Y normalmente Se encuentran Cerca de ríos Entonces los insectos También se desarrollan Bajo y básicamente Cercano a los ríos Las larvas De las hormigas León Para este caso Para este ejemplo Que nosotros tenemos Acá Pues Son de tipo Acuático Las larvas Pero en el caso De hormigas León Son terrestres Y depredadoras De hormigas ¿Quién no ha visto Una estructura Más o menos Cónica En los suelos Y hasta el fondo Pues se ve Cierto movimiento Pues esa es una larva De hormiga león Que está generando Digamos una estructura Para poder Atrapar A los A su alimento Y poder alimentarse De ella Y normalmente Son hormigas Las que Estas Puedan cazar Y que caen A la fosa cónica ¿Sí? A las fosas crónicas Perdón Que a menudo Construyen en la arena ¿Sí? Entonces básicamente Tiene Una forma De embudo Y que al momento De que pasen Estos insectos Pues son Atraídos Y son Parte del alimento De estos insectos En su estado Larvario ¿Sí? Teniendo también En cuenta De que el hábito Alimenticio De estos insectos Son Benéficos ¿Sí? Son muy benéficos Para el hombre Aquí Aquí va A relucir Una especie Más Que también Pertenece A las nevropteras Que son las crisopas Ya que estas Se producen Comercialmente A nivel De laboratorio Para controlar Otros insectos Perjudiciales ¿Sí? Y esta se utiliza Como control Biológico Para algunos Insectos Que se Que se Empendian En hacer Daño Principalmente En la Agricultura Entonces Esta orden Es muy especial Puesto que Existen Algunas especies Dentro de esta Que pueden Servir Para poder Realizar Un control Biológico De Plagas Veíamos Las características De estos Insectos Pertenecientes A la orden Coleoptera Sin embargo Aquí podríamos Enfatizar En dos Familias Muy importante Por supuesto Que hay una Infinidad de Familias Que acá No nos Corresponde Describirlas A profundidad Pero cabe Resaltar Que hay un Par de Familias Que podemos Resaltar En este Caso Que es la Familia Curculinide La Curculinide Es a la Familia Que pertenecen Estos Lo que Le decía El Corcojo De Pino Es la Misma Familia El Corcojo De Cipres Ya Entonces Esta Familia Es de Mucha Importancia Para el Caso De Nuestro País Por Las Grandes Extensiones De Bosques Que ha Devastado Ya Entonces Aquí se Hablan Muchas Extensiones De Bosques Las Que se Han Perdido Por Culpa De Este Organismo Y su Control Pues Es Bastante Difícil Se Necesita Mucho Trabajo Silvícola Para Poder Realizar El Trabajo De Control Sobre Esta Sobre Esta Plaga Entonces Tal vez Las Más Importantes En el Caso Del Dendróctonus En el Caso Del Corcojo Epino Es Del Género Dendróctonus Pues Existen También Varios Varias Especies De Dendróctonus Podemos Encontrar Dendróctonus Frontalis Dendróctonus Adyuntus Y Hay Otros Hay Otras Especies Que Nosotros Podemos Encontrar Que Afectan En este Caso También Podemos Encontrar Los Famosos Ips Los Picudos Del Pino Pero También No Vamos A Descartar En el Caso Del Corcojo Del Ciprés Que Es Del Género Foicinus Entonces Estas Especies Pues Han Causado Mucho Daño A La Masa Forestal De Nuestro País Por Otro Lado También Podemos Encontrar La Familia Ceramicidae Esta Familia Pues Esta Básicamente Es una Es una Familia De Tipo Una Plaga Secundaria Que Esta Entra En Acción Cuando Cuando Una Plaga Primaria Haya Hecho Su Trabajo En Este Caso Normalmente Ya Ha Matado A Los Árboles Entonces Esta Otra Familia Entra A A Aprovecharse De Ese Material Muerto Ese Árbol Muerto Y Empieza A Descomponerlo En Digamos Desde La Parte Del Chilema Para Afuera A Descomponerlo Entonces Básicamente Estas Dos Familias Pues Están Un Poco Estrechamente Relacionadas Debido A Que Tienen Esta Característica Una Es Una Plaga Primaria Y La Otra Es Una Plaga Secundaria Entonces Por Algunas Para Analizar Algunas Situaciones Ahí De Importancia Es De Que En El Caso De Las Coliopteras Pues El 40% De Todas Las Especies Están Dentro De Esta Orde Aparte De Esto Estos Insectos Pues Son Fitófagos Y Depredadores Si Pues El Hábito Ya Decíamos Pues Corresponde Básicamente Al Ataque De Comen Consumen Parte De Los Árboles Ya Sean Hojas Ya Sean Tallos Ramas Raíces Etc Y También Hay Algunas Algunas Hay Algunas Especies De Esta De Esta Orden Que Posiblemente Se dediquen A la Parte De Depredadores Ya Pueden Ser Digamos También Barrenadores De Floema Que Es En Este Caso De Estas Dos De Estas Dos Especies Que Decíamos De Plaga Que Han Hecho Mucho Daño En Guatemala Pueden Barrenar La Madera O Solo El Floema Son Zaprofos En Los Casos Como El Caso De Los Escarabajos Normales Que Consumen Material Muerto Ya Este También En Algunos Otros Casos Ya Un Poco Menos Vistos Se Alimentan De Hongos Pueden Ser También De Polen Verdad Entonces Una Debido A La Gran Variedad De Especies Existentes Pero También Existe La Variedad O Variabilidad De Hábitos Alimenticios Que Estos Tienen Unos Viven En El Agua Otros Son Semi Acuáticos Otros La Mayoría Son Terrestres Ya Entonces Algunas Especies Por Ejemplo En El Caso Los Picudos Ya Decíamos El Picudo Del Pino Si Los Escarabajos Que Pueden Ocasionar Daños Al Momento De Descortezar Los Árboles Si Y Por Este Está Digamos Este Hábito Alimenticio Que Ellos Tienen Por Ellos Es Acabar Con Grandes Masas Forestales Ya Recordemos De Que En El Caso Del Floema Acá Ya Se Conducen Material Ya El El Alimento Trabajado Ya Procesado A Partir De Sales Aguas Y La Parte Fotosíntesis Que Ya Entra En Acción Aquí Ya Se Mueve Toda La Parte De El Alimento Para La Planta Y Al Momento De Que Estos Animales O Estas Plagas Empiezan A Atacar Pues Lo Que Hace Es Truncar El Movimiento O La Fluidez De Estos Alimentos Entonces El Árbol Finalmente Cede Y Muere Y Entonces Este Es El Ciclo Que Estos Ocasionan Dentro De La Masa Forestal También Vamos A Enfatizar De Bosques Artificiales Que En Este Caso Podríamos Hablar Del Tema De Plantaciones Pues Su Importancia Es De Que Esto Pueden Ocasionar Grandes Pérdidas Económicas Ya Que Por Un Lado La Gente Pueda Estar Dependiendo Del Bosque Porque Extrae Material Puede Ser En El Caso De Látex Puede Ser En Al Momento De Que De Que Estos Son Atacados Pues Se Pierde El Acceso A Estos Bienes Pero También Pueden Ser Servicios Ya Recordemos De Que Los Bosques También Cumplen Funciones Muy Esenciales Dentro Del Ecosistema Entonces Al Momento Que Se Pierdan Pues También Se Truncan Estos Servicios Que Prestan Los Bosques Entonces No Solo Es De Una Importancia Económica Sino También Entonces En el Caso De De Enfatizar En La Orden Coleoptera Pues No Solo Vamos A Limitarnos A Hablar De Los De Lo Malo Que Pueden Ser O Devastadores Que Pueden Ser Algunas Especies De Esta Orden Sino Que También Hay Algunos Que Son Benéficos Si Y Eso Pueden Servir Para Alimentarse Ya Este Pueden En Algunos Casos Entrar Como Control Biológico Hay Algunas Especies También De Estas De Esta Misma Orden Que También Son Predadoras De Especies De Curculínide Y Cerambícide Entonces También Pueden Entrar En Contacto Con El Hombre Digamos Hacer Esfuerzos Para Poder Controlar De Manera Biológica El Ataque De Plagas Y De hecho Hay Algunos Estudios Realizados De Que Han Encontrado Algunas Especies Consumiendo Larvas Por Ejemplo De Corgojo De Pino Entonces Aquí Ya Entra En Vez De Devastar Los Bosques Aquí Entra Ya A Controlar La Especie Que Empieza A Atacar Nuestros Bosques Este También Si Nosotros Quisiéramos Recolectar Estos Especímenes Pues Por La Variedad De Tamaño Pues Difiere Un Poco La Forma De Recolectarlos Y De Montarlos Y Preservarlos Pero En Términos Generales En El Caso De Muy Especial Del Curso Porque Acá Nos Tenemos Que Enfocar A Cuestiones De Plagas Y Normalmente Los Causantes Acá O Las Especies Plagas Que Nosotros Encontramos Normalmente Son De Tamaños Muy Pequeños Entonces Lo Que Se Puede Recomendar Acá Es Que Se Pueda Recolectar Y Se Pueda Preservar En Medios Líquidos ¿Verdad? Puede Ser Alcohol Al 70% Por Ejemplo Una Concentración Más O Menos De De Esa Proporción Entonces Podemos Hacerlo De Esa Manera Pero También Se Puede Trabajar O Montarse Sobre Alfileres Haciendo Montajes Microscópicos Que También Es Válido ¿Verdad? Entonces Va a Depender De Que Información Necesitamos Reclavar Al Momento De Estar Trabajando Con Este Tipo De Órdenes Siempre En La Misma Línea De Los Insectos Endopterigotos Con Metamorfosis Completa Vamos A Ver La Orden Coleoptera Esta Orden Es Muy Especial Porque Aquí Vamos A Encontrar Insectos Tanto Benéficos Como Insectos Que Nos Queden Nos Pueden Causar Mucho Daño Y En Esta Orden Está Contemplado Un Insecto Que Ha Devastado Grandes Extensiones De 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 Región Centroamericana Entonces Aquí Estamos Hablando Específicamente De De Un Insecto Llamado Gorgojo De Pin Si Que Es Es Otra Especie Diferente Al Gorgojo De Cifres Que Nosotros Ya Conocemos Entonces Veamos Ahí Algunas De Las Características Que Definen A Esta Orden Y Posteriormente Ya Entraremos Un Poco Más A Detalle Analizar Este Aspecto De Las Plagas Que Pertenecen A Esta Orden Colióptera Vamos A Ver De Que Estas Tienen Dos Pares De Alas Sin Embargo Estas Dos Pares De Alas Las Vamos A Analizar Individualmente El Primer Par De Alas Este Es Un Tipo De Ala Muy Gruesa Muy Dura Si Muy Fuertemente Esclerotizada Entonces A Este Tipo De De Alas Le Vamos Amar Elitros Aparte De Esto Los Insectos Utilizan Este Este Tipo De Ala Para Protegerse Y En Segundo Par De Alas Es Un Tipo De Alas Membranoso Que Le Sirve Al Momento De Realizar El Vuelo También Vamos A Tener De Que En Las Antenas Hay Varios Tipos Si Aquí Como Esta Es Una De De Las Ordenes Más Con Más Especies Existentes Entonces Vamos A Encontrar Una Infinidad De Características Tanto De Patas Como De Antenas Vamos A A Tener Un Sinfín De Estas Modificaciones Pero En El Caso De Antenas Por Ejemplo No Vamos A Tener De Tipo Plumosas Tipo Estiladas Si Entonces No Los Vamos A Tener Acá Sin Tener De Que En El Caso El Aparato Bucal Normalmente Es De Tipo Masticador Ya Ya Que Su Hábito Alimenticio General Es De Que Estos Consumen Digamos En Algunos Casos Materia Orgánica En Algunos Otros Casos Directamente La Madera Este Va A Depender De La Especie Pero Básicamente Este Es El Comportamiento Alimenticio Que Ya Decíamos Que La Metamorfosis Completa Las Cuatro Fases Que Tenemos Verdad Entonces Acá Tenemos Que Ver De Que Esta Orden Pertenece A Una Metamorfosis Completa También El Tamaño Este Va A Depender Mucho Del Insecto Pues Podemos Tener Hasta Desde Un Milímetro Hasta Dimensiones Más Grandes Hasta 15 Milímetros Verdad Entonces Tenemos Una Gran Variedad Como Decía Todo Esto Se Da Porque Las Especies Que Componen Esta Orden Pues Son Muy Numerosas La Más Numerosa En Todas Las Órdenes De Los Insectos Veíamos Las Características De Estos Insectos Pertenecientes A La Orden Colióptera Sin Embargo Aquí Podríamos Enfatizar En Dos Familias Muy Importante Por Supuesto Que Hay Una Infinidad De Familias Que Acá No Nos Corresponde Describirlas A Profundidad Pero Cabe Resaltar Que Hay Un Par De Familias Que Podemos Resaltar En Este Caso Que Es La Familia Curculinide La Curculinide Es La Familia Que Pertenecen Estos Lo Que Le Decía El Gorgojo De Pino Es La misma Familia El Gorgojo De Ciprés Ya Entonces Esta Familia Es De Mucha Importancia Para El Caso De Nuestro País Por Las Grandes Extensiones De Bosques Que Ha Devastado Ya Entonces Aquí Se Hablan Muchas Extensiones De Bosques Las Pues Es Bastante Difícil Se Necesita Mucho Trabajo Silvícola Para Poder Realizar El Trabajo De Control Sobre Esta Sobre Esta Plaga Entonces Tal vez Las Más Importantes En El Caso Del Dendróctonus En El Caso Del Corcojo Epino Es Del Género Dendróctonus Pues Existen También Varios Varias Especies De Dendróctonus Podemos Encontrar Dendróctonus Frontalis Dendróctonus Adyuntus Y Hay Otros Hay Otras Especies Que Nosotros Podemos Encontrar Que Afectan En Este Caso También Podemos Encontrar Los Famosos Ips Los Picudos Del Pino Pero También No Vamos A Descartar En El Caso Del Corcojo Del Ciprés Que Es Del Género Foicinus Entonces Estas Especies Pues Han Causado Mucho Daño A La Masa Forestal De Nuestro País Por Otro Lado También Podemos Encontrar La Familia Ceramicidae Esta Familia Pues Esta Básicamente Es Una Es Una Familia De Tipo Una Plaga Secundaria Que Esta Entra En Acción Cuando Cuando Una Plaga Primaria Haya Hecho Su Trabajo En Este Caso Normalmente Ya Ha Matado A Los Árboles Entonces Esta Otra Familia Entra A Aprovecharse De Ese Material Muerto Ese Árbol Muerto Y Empieza A Descomponerlo En Digamos Desde La Parte Del Chilema Para Afuera A Descomponerlo Entonces Básicamente Estas Dos Familias Pues Están Un Poco Estrechamente Relacionadas Debido A Que Tienen Esta Característica Una Es Una Plaga Primaria Y La Otra Es Una Plaga Secundaria Entonces Por Algunas Para Analizar Algunas Situaciones De Importancia Es De Que En El Caso De Las Coliopteras Pues El 40% De De Todas Las Especies Están Dentro De Esta Orden Ya Aparte De Esto Estos Insectos Pues Son Fitófagos Y Depredadores Si Pues El Hábito Ya Decíamos Pues Corresponde Básicamente Al Ataque De Comen Consumen Parte De Los Árboles Ya Sean Hojas Ya Sean Tallos Ramas Raíces Etcétera Y También Hay Algunas Algunas Hay Algunas Especies De Esta De Esta Orden Que Posiblemente Se dediquen A la Parte De Depredadores Ya Pueden Ser Digamos También Barrenadores De Floema Que Es En Este Caso De Estas Dos De Estas Dos Especies Que Decíamos De Plaga Que Han Hecho Mucho Daño En Guatemala Pueden Barrenar La Madera O Solo El Floema Son Zaprofes En Algunos Casos Como El Caso De Los Escarabajos Normales Que Consumen Material Muerto Ya Este También En Algunos Otros Casos Ya Un Poco Menos Menos Vistos Se Alimentan De Hongos Pueden Ser También De Polen Verdad Entonces Una Debido A La Gran Variedad De Especies Existentes Pero También Existe La Variedad O Variabilidad De De Hábitos Alimenticios Que Estos Tienen Unos Viven En El Agua Otros Son Semi Acuáticos Otros La Mayoría Son Terrestres Ya Entonces Algunas Especies Por Ejemplo En El Caso Los Picudos Ya Decíamos El Picudo Del Pino Si Los Escarabajos Que Pueden Ocasionar Daños Al Momento De Descortezar Los Árboles Si Y Por Este Está Digamos Este Por Ello Es De Que Ellos Logran Digamos Acabar Con Grandes Masas Forestales Ya Recordemos De Que En El Caso Del Floema Acá Ya Se Conducen Material Ya Elaborado Ya El Alimento Trabajado Ya Procesado A Partir De Sales Aguas Y La Parte Fotosíntesis Que Ya Entra En Acción Aquí Ya Se Mueve Toda La Parte De El Alimento Para La Planta Y Al Momento De Que Estos Animales O Estas Plagas Empiezan A Atacar Pues Lo Que Hace Es Truncar El Movimiento El Movimiento O La Fluidez De Estos Alimentos Entonces El Árbol Finalmente Cede Y Muere Y Entonces Este Es El Ciclo Que Estos Ocasionan Dentro De La Masa Enfatizar De Que Debido A Que Estos Atacan Masas De Árboles Pueden Ser Bosques Naturales En Algunos Casos Bosques Artificiales Que En Este Caso Podríamos Hablar Del Tema De Plantaciones Pues Su Importancia Es De Que Esto Pueden Ocasionar Grandes Pérdidas Económicas Ya Que Por Un Lado La Gente Pueda Estar Dependiendo Del Bosque Porque Extrae Material Puede Ser En El Caso De Látex Puede Ser En El Caso De Leña De Madera Entonces Y Al Momento De Que Estos Son Atacados Pues Se Pierde El Acceso A Estos Bienes Pero También Pueden Ser Servicios Ya Recordemos De El Ecosistema Entonces Al Momento Que Se Pierdan Pues También Se Truncan Estos Servicios Que Prestan Los Bosques Entonces No Solo Es De Una Importancia Económica Sino También Va Más Allá De Un Tema Ecológico Entonces En El Caso De Enfatizar En La Orden Colióptera Pues No Solo Vamos A Limitarnos A Hablar De Lo Malo Que Pueden Ser O Devastadores Que Pueden Ser Algunas Especies De Esta Orden Sino Que También Hay Algunos Que Son Benéficos Y Eso Pueden Servir Para Alimentarse Ya Este Pueden En Algunos Casos Entrar Como Control Biológico Hay Algunas Especies También De Estas De Esta Misma Orden Que También Son Predadoras De Especies De Curculinide Y Cerambicide Entonces También Pueden Entrar En Contacto Con El Hombre Digamos Hacer Esfuerzos Para Poder Controlar De Manera Biológica El Ataque De Plagas Y De Echo Hay Algunos Estudios Realizados De Que Han Encontrado Algunas Especies Consumiendo Consumiendo Larvas Por Ejemplo De Corgojo De Pino Entonces Aquí Ya Entra En Vez De Devastar Los Bosques Aquí Entra Ya A Controlar El La Especie Que Empieza A Atacar Nuestros Bosques Este También Si Nosotros Quisiéramos Recolectar Estos Especímenes Pues Por La Variedad De Tamaño Pues Difiere Un Poco La Forma De Recolectarlos Y De Montarlos Y Preservarlos Pero En Términos Generales En El Caso De Muy Especial Del Curso Porque Acá Nos Tenemos Que Enfocar A Cuestiones De Plagas Y Normalmente Los Causantes Acá O Las Especies Plagas Que Nosotros Encontramos Normalmente Son De Tamaños Muy Pequeños Entonces Lo Que Se Puede Recomendar Acá Es Que Se Pueda Recolectar Y Se Pueda Preservar En Medios Líquidos ¿Verdad? Puede Ser Alcohol Al 70% Por Ejemplo Una Concentración Más O Menos De De Esa Proporción Entonces Podemos Hacerlo De Esa Manera Pero También Se Puede Trabajar O Montarse Sobre Alfileres ¿Sí? Haciendo Montajes Microscópicos Que Momento De Estar Trabajando Con Este Tipo De Órdenes Vamos A ver También El Tema De Las Lepidópteras Que Estas También Tienen Metamorfosis Completa Estas Tienen Básicamente Las Alas Cubiertas De Escama Que Es Un Tipo De Modificación Que Tienen Impregnado Digamos Escamas Para Digamos De Humano Y También A Otros Depredadores ¿Sí? Este También Podemos Decir Que Bueno Aquí No Dice Rara Vez Sin Alas Pero Si Nos Nos Concentramos En Analizar La Fase De Larva Pues Estas Lógicamente No Van A Tener ¿Va? Entonces En su Estado Larvario Pues Estas No Van A Tener Alas En El Caso De Alas Patas Y Cuerpo Todo Está Recubierta En Si Está Recubierto Por Escamas Y Por Pelos Un Aspecto Muy Esencial Es De Que El Aparato Bucal Es De Tipo Masticador Si Pues Su Hábito Alimenticio Es Digamos Hojas De Árboles Algunos Tallos O Digamos En Plantas Un Poco Más Herbáceas O En Su Crecimiento Inicial Pues Estas Pueden Atacar Los Tallos ¿Verdad? Entonces Estos Pueden Tener Dos Ocelos Si Las Antenas Son Variables Y Por Lo General Son Conspicuas O sea Se Pueden Apreciar Fácilmente Ya Y En El Caso De La Epidóptera Este Podemos Mencionar Dos Casos Muy Especiales Podemos Mencionar El Barrenador De Las Meliáceas Esto Ataca Tanto En Cedrella O Dorata Y También En Caoba Subeteña Macrófila Pero Acá En el caso De estos En la fase Inicial Digamos De crecimiento De los Árboles Pues Estas Atacan Y Atacan Todo El Tallo Entonces Estas Barrenan Todo El Tallo Y Causan Serios Daños A Plantaciones Y De ahí La 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 Recomendación De no Poder Realizar Grandes Grandes Extensiones De Especies De De Meliáceas Si Porque Se Corre El Riesgo De Cualquier Ataque De Esta Plaga Ya Por Otro Lado También Tenemos Una Un Género Más Que Que Hemos Visto Que Ataca Solo Que Este Ataca En Quercus Lo Que Hace Es Comerse Las Hojas De Quercus Entonces Esta Es De La Orden Escoleco Campo Pero Es También Una Lepidoptera Y Causa Serios Daños A Bosques De Quercus Entonces Son De Las Especies Que Puedan De Alguna Manera Atacar A Masas Forestales Si A Masas Forestales En Nuestro País Entonces Y Por Ellos Es Importante Poder Estos Estos Datos Bien Podemos También Mencionar De Que Básicamente Podemos Dividirlas En Que Van A Haber Lepidopteras Diurnas Y Otras Nocturnas Si Las Mariposas Normales Pues Son Diurnas Y Las Llamadas Palomías Son Nocturnas Ya Entonces Este Es El Segundo La Segunda Orden De Insectos Más Numerosos Después Del Coleoptero Ya Y El Problema Acá Es Este Que En su Estado Larvario Es Donde Causan Problemas Serios Si Recordemos De Que Ya En su Estado Adulto Pues Aquí Ya No Causan Daño Es Más La Mariposa Digamos Por Su Aspecto Por Su Forma De Digamos De El Ecos Sistema Pero También Cumbre La Función De Polinizar De Alimentarse De Visitar Flores Pues Es Otro Es Otro Tema Pero A Lo Que Podemos Enfatizar Es De Que El Daño No Lo Causan Aquí En Estado Adulto Lo Causan En Su Estado Larvario Que De Colegocampa En Quercus También Vamos A Ver De Que Estas Se Pueden Trabajar Con Se Pueden Recolectar Con Redes Entomológicas Si Se Pueden Trabajar También Cámaras Letales Las Cámaras Letales Pues Básicamente Son Es Una Estructura Digamos Podemos Utilizar Frasco Con Alcohol Con Cetona Con 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 Algún Otro Compuesto Que De Alguna Manera Pueda Asfixiar Al Insecto Ya Entonces Con La Ayuda De Estos De Estos Equipos Podemos Realizar La Recolección Y Posteriormente Podemos Hacer Una Preservación Y De Que La Manera De Que Podemos Trabajar Con Mariposas Es De Que Se Puedan Secar Y Montar En Seco Verdad Es Hay Que Secarlas Y Tratando La Manera Que Las Alas Queden Extendidas Y Que Se Puede Apreciar Bien Bien El Especimen Vamos A ver La Orden Díptera La Orden Díptera Es Muy Conocida Porque Aquí Es Donde Pertenecen Los Famosos Zancudos Y Y Y Moscas Comunes Y Característica Principal Tienen Un Par De Alas Membranosas El Primer Par De Ala Es De Tipo Membranoso Es De Tipo Membranoso Sin embargo Las Alas Posteriores Estas Tienen Una Modificación Y Esta Modificación Le Vamos A Amar Alteres O Balancines Entonces En En La Tercera Sección Del Tórax Vamos A Encontrar Antenas Con Modificaciones De Tipo Balancines Y Esto Le Sirve Para Poder Utilizarlo Durante El Vuelo También El Hábito Alimenticio Acá Puede Ir Variando Básicamente Puede Tener Un Aparato Bucal Para Poder Chupar Para Poder Picar Para Absorber Para Poder Lamer Incluso Para Cortar En El Caso De Los Tábanos Entonces El Aparato Bucal Puede Ir Variando En Esta Especie Otra Vez Esta Estamos Recuerden Que Estamos Viendo La Metamorfosis Completa Estas Pueden Haber Antenas También Muy Variables Pero Lo Normal Es De Que Podemos Tener Antenas Digamos De Tipo Aristas Se Recuerdan En El Tipo De Antenas Aristas Desde Que Tiene Una Estructura Este Muy Muy Gruesa Si Y Que A La Parte Final Termina Casi Que A Unos 60 Grados Termina Una Parte Del Flagelo De La Antena En La Parte Final Con Bastante Pubecencia Entonces Esta Es La Característica De Este Tipo De Antena También Hay Ojos Compuestos Grandes Y Estos Ojos Compuestos Grandes Están Divididos En Omatidios Que Eso Le Da Buena Visibilidad A La Mosca Y Por Eso Digamos Que Pueda Responder A Cualquier Movimiento Rápidamente Algunos De Los Aspectos Esenciales Para Esta Orden Es De Que Esta Es La Cuarta Orden Más Grande Después De Encontrar Insectos Donde Hacen Daño Al Ser Humano Principalmente En Cuestiones Digamos De Domésticas Se Pueda Observar Bastante Lo De El Tema De Las Moscas Incluso En El Campo En El Caso De Los Zancudos Que Son Muy Molestos A La Vez Pero También El Broto Problema Es De Que Usos Pueden Transmitir Enfermedades Y De Ahí Es El Problema Principal Entonces Esta Al Final Puede Constituir Una Plaga Muy Peligrosa Por El Hecho De Poder Transportar Organismos Patógenos Que Son Causantes De Enfermedades Y Para Poder Preservar Esto Y Se Puede Hacer A Través De Montajes Microscópicos Pero También Se Puede Hacer A Través De Alcohol Al 70% Cuando Se Trabajen Preservaciones Con Especímenes Más Grandes Se Recomienda Que Se Pueda Trabajar El Alfiler Y Colocarlo En El Lado Derecho Del Insecto En La Parte Del Mesotórax Finalmente Vamos A Encontrar La Orden Imenoptera La Orden Imenoptera Es Muy Característica De Las Abejas Cuando Hablamos De Imenoptera Rápidamente La Recienamos Con Abejas Y Con Avispas Incluso Las Hormigas Y Sus Características Principales Es De Que Tienen Dos Pares De Alas Membranosas Una Ligeramente Más Grande Que La Otra También Pueden Existir Especies Apteras En El Caso De Las Hormigas Hay Algunas Dentro De Su Jerarquía Digamos Hay Reinas Obreras Y Hay Machos Entonces Estas Son Las Tenemos En Este Digamos En Este Esquema Que Ellas Tienen Hay Algunas Que No Presentan Alas Y Por Eso Decimos De Que Existen Esas Especies Que Son Apteras Que No Poseen Alas Por Otro Lado Las Alas Delanteras Generalmente Son Más Grande Que Las Posteriores Ya Lo Decíamos Pero Ambas Son Membranosas No Tienen Alguna Modificación En Especial El Aparato Bucal De Estas Pues Esto Va A Variar Si Y Estas O Succionar En El Caso De Lamer Pues En El Caso Eso Es Un Ejemplo Muy Claro Para Las Abejas Decíamos Que También Es Metamorfosis Completa Aquí Ya No Tenemos Ninguna Duda De Que Ya Conocemos Estas Cuatro Fases De Huevo Larva Pupa Y Adulto Y En El Tema De Himenopteros Podemos Hablar Aspectos Esenciales Del Curso Y En El Caso De Los Himenopteros Acá Podemos Encontrar Un Género O Unos Géneros Muy Particulares Porque Estos Si Nos Causan Daños En Las Masas Boscosas Y Es El Caso De La Mosca Sierra La Mosca Sierra Es Del Género Neodiprion Para Nuestra Zona Pero También Se Presentan Otros Géneros Como El Caso Del Sadiprion Verdad Que Esta Mosca Sierra Lo Caso De Pinos Y Escamas En El Caso De Cipres Entonces Se Ha Visto Ataques De Mosca Sierra En Estas Especies Forestales Perdón En Estos Géneros Forestales Que Sería Pinus Y En El Caso De Cupressus Y También Ha Generado Mucha Mucho Problema En Temas Principalmente Cuestiones De Plantaciones Donde Se Ha Perdido Mucho Pero También En Temas De Plantaciones Un Poco Más Más Viejas Y Estas Lo Que Hacen Es Defoliar Los Árboles Existentes Y Esa Defoliación Se Va Repitiendo Desde Durante Varios Años Hasta Que El Árbol Cede Y Finalmente Muere Entonces El Árbol Pierde La Capacidad De Poder Recuperarse Año Tras Año De Ser Atacado Y Los Bosques Se Van Perdiendo Por El Ataque De Estos Organismos Por Supuesto Que Hay Medidas De Control Pueden Ser A Través De Una Media De Control Cultural A Través De Actividades De Manejo A Través De Un Control Biológico A Través De Un Control Químico Pero Estas 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 Situaciones Se Pueden Ir Desarrollando De Acuerdo Al Bosque O La Plantación Que Pueda Presentarlo Y Según Las Condiciones También Económicas Para Poder Realizar Los Trabajos De Sanidad Forestal En El Área Pero Si Nosotros Miramos El Tema De Inopteros Vamos A Decir De Que En Este Caso Pues Normalmente Son Muy Organizados Y Normalmente Vamos A Tener Que Estos Van Estar Siempre Juntos Tienen Una Conducta Social Y Es Un Tema Muy Especial En Abispas En Abejas Y En Hormigas Normalmente Estas Son Muy Económicas Principalmente En El Tema De 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 Hormigas En El Tema De Las Abejas Que Te Producen Miel Cera Y Otros Subproductos Que Para El Hombre Es Muy Codiciado Este En El Caso Digamos De La Polinización Que También Es De Demasiada Importancia Puesto Que En El Caso De La Agricultura Esto Se Necesita Mucho Para Poder Aumentar La Producción De Hay especies Que Atacan Masas Forestales Ya Muy Específico En El Caso De La Mosca Sierra Que Defolian Los Árboles Forestales También En El Caso De Abejas Y Abispas Que Causan Dolores Picadoras En Cuestiones Del Ser Humano Pero También En El Caso De Hormigas Pueden Alimentarse De Plantas Forestales Causando Serios Daños A Las Plantaciones Principalmente En Los Años Iniciales De Las Plantaciones Normalmente Si hay Presencia De Hormiga Es Posible Y Hay Una Gran Posibilidad De Que Pueda Atacar Y Defoliar Las Hojas En Este Caso Las Las Acículas De Los Pinos Que Es Normalmente Se Puede Apreciar Este Ataque Por Supuesto Que También Pueden Ser En Otras Especies Y Finalmente En El Caso De Los Cimenopteros Dependiendo O De Otra Manera Se Puede Preservar En Líquido En Alcohol Al 70% Y Tratar La Manera De Utilizar El Alfiler En El Mesotórax